Tiempo Tiempo Y la luz encuestro al fin Ahora el cielo es azul Más royal, brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez todo es diferente Veo la tigna luz Tiempo aquel persigue tu suelo Tiempo fuerte en la oscuridad Tiempo que no había visto como es la realidad Ella aquí, luz en costilla Ella aquí, todo hace claridad Si aquí está, es infácil ver Que aquí hoy quiero estar Y la luz se encuentra al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz se encuentra al fin Ahora el cielo es azul Es real brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez, todo es diferente Veo en ti la luz Veo en ti la luz Que aquí está, todo es diferente Y la luz se encuentra al fin